Zacatecas, eme aquí, también mi alma brinca de alegría por haber estado entre vosotros y ver ahora vuestros rostros, porque aunque vosotros sois la iglesia más pequeña en la República Mexicana, vosotros pequeñitos sois muy amados del Señor. Y el que su hermano Nazón esté hoy, en esta mañana con vosotros, no es solamente un deseo carnal de su hermano Nazón, no. Hay alguien que me ha enviado, hay alguien que me ha dicho, ve y abrázalos, ve y cobíjalos, ve y diles que no están solos, que son mis hijos, que los amo, bendito sea nuestro Padre Celestial. Hoy por eso, hermanos de Zacatecas, mi saludo en este hermoso encuentro es de unidad perfecta, la cual acabamos de alcanzar cada uno de nosotros mediante la participación de la Santa Cena que acabamos de celebrar hace unos días. Sí, es verdad que fue una reunión hermosa, es verdad que la reunión allá en Los Ángeles, donde más de cien mil almas nos gozamos en el Señor, nos alegramos en grande manera. Pero créeme, hermano, mi alegría no es menor al estar hoy entre vosotros. También me siento emocionado, también me siento feliz. Y en esa unidad perfecta en la que Cristo nos ha dejado por participar una vez más en su Santa Cena, os digo que la comunión de su Hijo, amado Jesucristo, permanezca siempre en vuestros corazones. Bendito sacrificio que conmemoramos y mediante el cual recordamos la muerte del Señor Jesús. Y así continuaremos de manera perpetua hasta que Cristo venga y lo veamos aparecer en las nubes como se nos fue prometido. Hoy puedo afirmar que la iglesia está unida con Dios, unida con Cristo y unida con la elección. Y qué hermoso es vivir esa perfecta unidad de manera que exclamamos, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y en esa comunión y en esta unidad perfecta, abro mis brazos hermanos de Zacatecas para deciros que os amo con todo el corazón, que Cristo ha formado en mi ser, que soy entregado a vosotros, a vuestro servicio, hasta mi último aliento. Cuánto deseo tenía hermanos de estar entre vosotros. Cómo anhelaba mi alma venir a conoceros a cada uno de nosotros. Y hoy puedo decir, porque a veces los hermanos me dicen, varón de Dios va muy rápido, se presenta muy seguido, no da espacio para un descanso. Yo hoy les puedo decir con toda seguridad, yo no me he cansado. Antes bien, con vosotros mis fuerzas se renuevan cada día más. Y mi espíritu se fortalece cada vez que estoy en medio de la iglesia, en una nueva presentación como el día de hoy. Porque vosotros sois mi gozo, vosotros sois mi gloria, vosotros sois mi corona, vosotros sois mi comida, mi descanso, vosotros sois mi destino. De manera que puedo decir nuevamente, las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. Heredad mía, sois hermosos para su hermano Nazón. ¿Quieres que en esta alegría le entonemos una alabanza a nuestro Dios? Dice la alabanza 114, cuando Cristo me encontró perdido en la iniquidad. Él su mano me detendió y me dio la libertad. Que gratitud siento hoy para mi Cristo Jesús, su vida entregó por mí. Allá clavado en la cruz y por esa hermosa muerte que acabamos de celebrar, hace hermanos exactamente 15 días, hoy podemos decir con alegría y con grande júbido, libertad, 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 que hemos alcanzado, porque mi Señor Jesucristo no nos dejó perder. Aquí están los benditos del Padre Celestial, a los cuales les espera esa hermosa herencia espiritual. Entonemos nuestra alabanza entonces en el nombre de Cristo Jesús. ¡Gracias! 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 Y con alegría y por su amor fue ser el grande en poder, mi bendito salvador. Mi alma por siempre vagaba en el mundo de perdición, pero el Señor a su tiempo me impartió su protección. Por eso hoy siento a vosotros dentro de mi corazón y le prometí servirle santidad y humillación. Libertad que alcancé, Él no me dejó perder, libertad por su amor, pues Él es grande. Mi bendito Señor, oh divino Redentor, Tú que eres grande en poder, guárdame en tu amor, pues quiero servirte fiel. Tú has prometido ayudar a todo hombre pecador, para que pueda alcanzar, para que pueda alcanzar, para que pueda alcanzar, libertad que alcancé, Él no me dejó perder, libertad por su amor, pues Él es grande en poder. Mi bendito Salvador, ahora postrado a tus plantas, vengo a implorarte perdón. Quiero dejar este mundo, y entregarte el corazón, quiero andar en obediencia, te prometo mi Jesús. Amén, así es, vosotros sois libres en el Señor, Él ya pagó por vuestra libertad, canta con alegría en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, así es, que hermoso es poder cantar con el corazón, con el entendimiento, pero también con alegría y la gratitud que hay en nuestras almas, por esa bendición, por esa bendición que Dios hermano nos ha brindado, a través de su Hijo, amado Jesucristo. Zacatecas, es uno de los estados, donde su hermano Nazón, ha mandado mayor cantidad de batallones espirituales. Me decían hermanos, Zacatecas, es un estado donde la gente trata de irse a otros lugares a buscar una mejor forma de vida. Creen hermanos, que por la falta de trabajo, creen que por la delincuencia organizada, ya no hay muchas oportunidades. Pero yo creo que aquí sí existe un verdadero cambio, que aquí está una verdadera oportunidad. Y yo creo que hermanos, la palabra de Dios viene a transformar los corazones. Y yo creo que desde este momento, Zacatecas será un estado muy bendecido. Y os multiplicaréis en este lugar, y se dirá, porque ha habido este cambio en este lugar, porque aquí están floreciendo los hijos de Dios. Los que llevan una hermosa enseñanza, llena de principios, de valores y de respeto a su prójimo. Por eso hoy su hermano ha venido a este lugar, y a lo cual hermanos, convirtiéndose en este lugar. En un espacio donde a través de las redes sociales, toda la iglesia universal, que esparcida en los 56 países, donde ha llegado nuestra iglesia, están unidos a nosotros, vía internet. Quiero entonces hermanos, y buscaba a su hermano, un tema, un consejo, el cual no solamente sirviera de beneficio a vuestras almas, sino que también a toda la iglesia universal. Por lo cual invito a la iglesia, a que tomen sus lugares. Y aunque en vuestro corazón exista el reconocimiento de Dios, de que su hermano ha sido puesto por él, para dirigir la iglesia del Señor, según las promesas que él nos ha dado, también es obligación de su hermano, traer una palabra, que fortalezca, que siga alimentando vuestra fe, que os siga llenando de ánimo, que os siga llenando de esa esperanza espiritual, que en Cristo hermanos tenemos, cada uno de nosotros. Así es que he querido iniciar, la doceava etapa de la gira apostólica, la cual Dios puso en mi corazón hermanos, en este estado de Zacatecas. Y en mis hermanos aquí reunidos, vuelvo hermanos a recordar y a recalcar, veo representada a la iglesia universal, a quienes de acuerdo a lo que Dios me ha revelado, y dirigiendo continuamente estoy aconsejando y enseñando a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, la palabra que su hermano Nason habla, en las iglesias donde el Señor me va llevando, lo hago no solamente de una forma local, sino que mi palabra que hablo a la iglesia, tiene el carácter también de universal, porque va dirigida a todas las iglesias, que a nivel hermanos mundial, se encuentran establecidas. Y repito, mediante esa palabra y enseñanza, voy cumpliendo la encomienda que Dios me hizo cuando me habló y me dijo, Nason, tú estarás al frente de este pueblo. Y yo quiero compartir contigo, lo que significa estar frente a este pueblo. ¿Qué significa para el hermano Nason, haber sido puesto al frente de esta iglesia santa de Dios? Una santa responsabilidad para guiar al pueblo de Dios. Es la obligación de proteger y cuidar a la iglesia del Señor. Él la encomienda de hablar y enseñar a la iglesia, y mediante esa autoridad, mantener a esa iglesia perfectamente unida a Dios, a Cristo y a la elección. Por lo tanto, no termina mi deber, mi compromiso y mi encomienda apostólica con la celebración de la Santa Cena, porque para su hermano Nason, es una responsabilidad. Una encomienda que se convierte en un placer y una gloria al atender y servir a la iglesia santa y amada de nuestro Señor Jesucristo. Y así, el amor que Dios ha depositado en mi corazón, y aquel vínculo sagrado con el que el Señor me unió a la iglesia, aquel 8 de diciembre del año 2014, me constriñen y sobrepujan en el corazón de su hermano Nason para continuar edificando el cuerpo de Cristo, para seguir perfeccionando a los santos y para seguir conduciendo a la iglesia hacia la vida eterna. Les dije en un principio, los saludo en esta unidad perfecta que hoy nos encontramos. Y acerca de este tema, es lo que su hermano hoy quiere venir, hermanos, a traer esta enseñanza. La unidad perfecta que reina en la iglesia del Señor. No, no la unidad que el mundo conoce, porque la unidad que el mundo conoce, hermanos, hermanos, tiene límites. Tiene, hermanos, áreas donde no se puede llevar una unidad cuando no hay un acuerdo entre los seres que están involucrados. En la unidad perfecta, en la unidad del Espíritu que Dios nos da a través de la comunión de su Hijo amado Jesucristo, esta unión nos hace uno solo. Y es lo que hoy su hermano quiere traer a la iglesia para que valoremos esta unidad perfecta a la cual Dios nos ha permitido unirnos a través, vuelvo a recordar, de la muerte de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por lo cual yo invito a la iglesia que abriendo vuestras Biblias, busquemos en el libro, hermanos, en la carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia que está en Éfeso. En el capítulo 4, voy a leer desde el verso 3 en adelante para la gloria de nuestro Dios. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sea su santa palabra para la gloria de nuestro Dios. Una de las máximas aspiraciones de la humanidad ha sido la unidad. Porque de lo más que carece del mundo es precisamente de la unión. La desunión es la causa de grandes males, es la causa de grandes problemas, de pleitos, de guerras, de muerte. El solicito, hermanos, como lo dice la Escritura, el que busca esa unidad, hermanos, es el que actúa con diligencia y con cuidado al hacer una cosa. Por eso el Espíritu de Dios nos recuerda solicitos. Solicitos, ¿qué significa? Actuar con diligencia y actuar con cuidado en aquello que vamos, ¿qué cosa? Que vamos a hacer. En este caso, la Escritura nos aconseja solicitos en guardar la unidad del Espíritu. Tenemos que mostrar diligencia, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque esta unión no es una unión de hombre, no es una unión carnal, ni como el mundo lo entiende. Esta unión es espiritual. Esta unión es la que hace Cristo, es la que hace Dios a través de su Hijo. Entonces, si esta unión es espiritual porque proviene de Dios, esta unión es una unión perfecta. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Aquí se invita entonces a guardar la unidad del Espíritu. Si la unidad entre las personas es buena, es deseable, es necesaria, la unidad del Espíritu es una unidad perfecta dentro de un ambiente de paz. ¿Y de qué forma se manifiesta esa unidad perfecta? ¿Cómo, hermanos, vamos a conocer cuando estemos realmente viviendo o seamos parte de esa unidad perfecta? Yo quiero, hermanos, enumerar estas palabras que, hermanos, el apóstol Pablo o este consejo que el apóstol Pablo nos daba en seis puntos conforme el Espíritu de Dios nos lo ha manifestado. Y quiero empezar, hermanos, otra vez en releer este texto para ir, hermanos, entendiendo cada punto, cómo se debe de vivir, cómo lo debemos de tomar y cómo la iglesia del Señor lo está viviendo día, hermanos, a día, porque lo acabamos de vivir. Dijo su hermano, apenas 15 días y esta iglesia fue otra vez lavada y esta iglesia fue otra vez santificada y esta iglesia quedó otra vez unida, unida en una perfección por el Espíritu de nuestro Dios. Así es que, ¿cuándo podemos decir nosotros, cuándo se da esa unidad en un solo cuerpo? Y aquí el Espíritu de Dios nos dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo. ¿Qué nos menciona en primer lugar? ¿Cómo se une la iglesia del Señor? ¿Como un solo qué? Como un solo cuerpo. ¿Cómo se une entonces? En primer lugar y el primer punto, ¿cómo se une la iglesia en un solo cuerpo? El apóstol Pablo le recordaba a la iglesia que estaba en Corinto. Allá en el capítulo 10, versículo 16. Texto que recordó su hermano aquel, hermanos, 14 de febrero y que hoy su hermano vuelve otra vez a recordar. La copa de bendición que bendecimos. ¿La copa de qué? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos, porque así lo dijo el Señor, tomó aquel pan, hermanos, ¿y qué hizo el Señor? ¿Lo convirtió en su propia carne? No, hermanos, eso es una doctrina de hombres, una doctrina falsa, una doctrina que no es verdad. El Señor tomó pan y tomando aquel pan, estando él presente, lo parte y le dice, este es mi cuerpo que se transforma en pan. No, era el pan que iba a representar, hermanos, el cuerpo del Señor. ¿En qué momento aquel pan y aquella copa que el Señor les dice, tomad, beber esta copa, es el nuevo pacto en mi sangre? ¿Desde qué momento aquel cuerpo, perdón, aquel pan y aquella copa representan el cuerpo y la sangre del Señor? Su hermano lo dijo el día 14 de febrero. ¿Recuerdas? ¿En qué momento queda representado? No convertido el pan en carne, no. ¿Esa es doctrina de qué, hermanos? El Señor Jesucristo nos enseñó su doctrina perfecta, la que viene del cielo. ¿En qué momento queda representado su cuerpo en aquel pan y en aquella copa, hermanos? La copa de bendición que bendecimos, ¿desde qué momento queda representado? Desde el momento que alguien, quien tiene la facultad la autoridad de parte de Dios, bendice ese pan, bendecir es transformar, bendecir es cambiar aquella sustancia, no, sigue siendo pan, sigue siendo vino, sí, pero aquel pan y aquella copa representan el cuerpo y la sangre de Cristo cuando es bendecido, sí, hermanos, cuando es, ¿qué, hermanos? cuando es bendecido por quien está autorizado por parte de nuestro Dios. Por eso otra vez recalco, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, ¿el qué? el pan que partimos, no el pan que se transforma en un hermanos pedazo de carne, no, el pan que sigue siendo pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo, ¿qué significa ese pan cuando es bendecido? ¿qué representa ese pan? Y luego explica el apóstol del Señor, siendo uno solo el pan, ¿siendo qué? Siendo solo uno el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, porque aquel pan que fue bendecido por la autoridad de Dios y que representa en aquel momento el cuerpo de Cristo, al ser nosotros muchos y participar de aquel pan, ¿qué sucede? volvemos a tener, perdón, tenemos esa que cosa, comunión, somos parte de, quedamos integrados al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, ¿de cuál pan? ¿de cualquier pan? el que se compra en la tienda, el que nos dan hermanos en la escuela, de cualquier pan, es participar de la comunión de Cristo, de aquel pan que es bendecido, por eso su hermano dijo, porque yo hoy vengo a hacer lo que recibí, vengo a enseñarles lo que del Señor yo he recibido, ¿y qué recibió? recibí la indicación, recibí la muestra, recibí la visión, recibí hermanos, aquel momento en que el Señor partiendo el pan dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hace de esto en memoria de mí, su hermano nación, en representación de Cristo, tomó aquel pan, no, no les di una enseñanza errónea ni falsa, y les dije, este pan no lo muerdan, porque es el cuerpo de Cristo, no, al contrario, degústenlo, pónganlo en su paladar, cómanlo, porque este pan, hoy su hermano, por la autoridad, que Dios ha puesto en mí, voy a bendecirlo, y levanté aquel pan y le oré a mi Padre, tú me has puesto al frente de tu iglesia, entonces, bendice este pan, y que desde este momento, este pan represente, el sacrificio único, de tu Hijo amado, Jesucristo, para que al participar, cada uno de ellos, queden unidos a ti, en esa perfecta unidad, entonces, al participar de aquel pan, y de aquella copa, quedamos unidos, en un solo que, en un solo cuerpo, volvemos otra vez hermanos, al texto anterior, solicitos en guardar, la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, en primer lugar, que cosa, un cuerpo, que tenemos que hacer, para estar dentro, de esa unidad perfecta, de esa unidad, del Espíritu, ser un cuerpo, un cuerpo con quien, un cuerpo de quien, un cuerpo con Cristo, así es que en el momento, que aquel hermano, que aquella hermana, participó de aquel pan, participó de aquella copa, es parte del cuerpo, de Cristo, Cristo, si me doy a entender, una de las máximas, aspiraciones de la humanidad, perdón, un cuerpo con Cristo, les he dicho cada vez, que participamos, que participamos, del pan y del vino, entramos, en una unidad, perfecta, con su cuerpo, significa, que dejamos, que dejamos, de ser hombres, y mujeres, imperfectos, y pecadores, para llegar, a ser, un solo cuerpo, que es el cuerpo, de Cristo, porque al participar, de aquel pan hermanos, ninguna cosa inmunda, puede estar, ante la presencia, de nuestro Dios, pero al participar, de aquel pan, que hace Dios, con nosotros, por eso, se hace, la oración intercesora, y aquella, la oración intercesora, hermanos, su hermano, siempre dice, Señor, que todo corazón, que se acerque a ti, con sinceridad, con humildad, con su corazón, contrito y humillado, tú disimules, sus faltas, para que puedan, con libertad, participar, de este pan, participar, de esta copa, y entonces, queden fundidos, en un solo cuerpo, que es el cuerpo, de Cristo, y al participar, de ese pan, y al participar, de esa copa, como queda el hermano, perfectamente unido, y si quedaste unido, a Cristo, como está tu alma, como está tu carne, como está tu espíritu, perfectamente, limpio, vives en santidad, vives en perfección, con Dios, dirá el hombre humano, yo sigo viendo, el hermano igualita, que como era antes, yo sigo viendo, el hermano, igualito, que como era antes, lo veo morenito, lo veo gordito, delgadito, alto, bajo, no cambió en el nada, pero hay alguien, que te ve diferente, hay alguien, que no está viendo, tu cuerpo humano, hay alguien, que limpió, tu espíritu, ese espíritu, que el hombre, que el ojo humano, no puede observar, y entonces, en el momento, que entra, esa oración intercesora, en representación, de Dios, yo os digo, bendito, de mi padre, participad, con libertad, de este pan, de esta copa, porque hoy, él los ha santificado, y en ese instante, somos, un cuerpo, con quien, un cuerpo, con Cristo, porque Cristo, como lo expliqué, el día 14 de febrero, nos permite, esa dignidad, de que nosotros, su iglesia, nos convirtamos, en su cuerpo, siendo él, la cabeza, de esta santa iglesia, en segundo lugar, decir el espíritu de Dios, un cuerpo, y un que, y un espíritu, vamos a ver, que significa, estar unidos, en un espíritu, nos unimos, en un solo que hermanos, en un solo espíritu, con nosotros mismos, con nuestros hermanos, pero lo más grandioso, que al participar, de aquel pan, y de aquella copa hermanos, nos unimos, a Jesucristo, en un solo espíritu, si hermanos, aunque cada uno, de nosotros hermanos, somos diferentes, y tenemos, diferentes personalidades, pero al participar, de aquel pan, y de aquella copa, quedamos, perfectamente, unidos, en un mismo que hermanos, con Jesucristo, quedamos, perfectamente, unidos, con nuestro Dios, por eso dice, solicitos, en guardar, la unidad, del espíritu, en el vínculo, de la paz, en un cuerpo, si hermanos, en un espíritu, si, porque al participar, de aquel pan, y de aquella, de aquella copa, quedamos, unidos, como un cuerpo, en un mismo espíritu, el espíritu, de nuestro Señor, Jesucristo, viene otro, otro más, que nos dice, como fuisteis, también llamados, en una misma, esperanza, una misma esperanza, de vuestra vocación, nuestra esperanza, como ya hermanos, siempre se nos ha enseñado, no está puesta, de las cosas materiales, no está puesta, aquí en la tierra, nuestra esperanza, está en los cielos, recalco, no es de la tierra, muchos creen, que se trata, de esta tierra, la tierra, que Dios nos promete, no hermanos, esta tierra, no la que Cristo, nos viene a promeser, nosotros tenemos, una misma esperanza, desde el último hermano, que está allá, en la esquina, hasta la hermana, que está al último, todos compartimos, una misma esperanza, que algún día, iremos a morar, al reino de los cielos, por toda la eternidad, porque esta esperanza, Cristo, es la que nos dejó, pero esta, solo se logra, con una condición, vemos, cuál es esa condición, hermanos, Colosenses, capítulo 1, versículo 5, en el nombre del Señor, si hay algún hermano, que me ayude, adelante, a causa de la esperanza, que se os está guardada, en los cielos, de la cual, ya habéis oído, por la palabra verdadera, del evangelio, que ha llegado, hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece, también en vosotros, desde el día, que oísteis, y conocisteis, la gracia de Dios, en verdad, Dios le paga a nuestro hermano, como sabemos, que es en los cielos, y no en la tierra, esa esperanza, lo está diciendo, el Espíritu de Dios, a causa de la esperanza, que os está guardada, en los cielos, de la cual, habéis, que cosa, de la cual, esa esperanza, habéis oído, por la palabra, verdadera, del evangelio, porque tenemos, y compartimos, toda la iglesia, una misma esperanza, porque la escuchamos, porque la oímos, por medio de que cosa hermanos, de la palabra, del evangelio, así es que, esta esperanza, no me la da el hombre, esta esperanza, no me la ofrece hermanos, el hombre, que hermanos, este estudió, en seminario, en universidades, o con capacidades, humanas, no hermanos, no es el hombre, que me dice, mire, aquí dice, según la historia, según los estudios, científicos, que la tierra, le va a quedar, tanto de vida, no, ellos no me pueden ofrecer, esa esperanza, porque a mí, hijo de Dios, Dios ya me ofreció, esa esperanza, cuando me lo ofreció, cuando oí, la palabra, del evangelio, y entendí, lo que Dios tiene, porque estáis afligidos, porque ven a, porque están mirando, hacia el cielo, de esa forma, pues es que ya, se nos va el Señor, y ya no va a estar, con nosotros, no, no se preocupen, así como lo han visto, partir, así lo verán, venir, hijo del Señor, solamente, voy a que cosa, voy a preparar, las moradas, para que allá, donde yo esté, también, todos vosotros, estéis, esta esperanza, como llegó a nosotros, por medio, de que cosa, por medio, del oír, la palabra verdadera, del evangelio, la palabra verdadera, del evangelio, predica la esperanza, guardada, en los cielos, porque en donde, está nuestra esperanza, en las cosas terrenales, en esta tierra, por eso el hermano, se afana, enriquecerse de aquí, no hermanos, para nosotros, y los milagros, materiales, y la riqueza, material, y las cosas, terrenales, para nosotros, no nos asombran, quiere decir, que en su iglesia, no hay milagros, todos los días, si es cierto hermano, o estoy echando mentiras, que pasa, cuando te enfermas, que pasa, cuando tu espíritu, está inquieto, que pasa, cuando no tienes, una tranquilidad, en tu espíritu, y estás, ay me enferme, estoy inquieto, no encuentro trabajo, no inmediatamente, dices, vamos con los hermanos, para que nos presenten, un espíritu malo, me atormenta, de enfermedad, de angustia, de dolor, de desesperación, vamos para que, los hermanos, ancianos, oren por nosotros, y Dios, te ha respondido, pero para nosotros, el milagro, no es como lo usan, las iglesias falsas, que hacen de los milagros, la base de su doctrina, no hermanos, para nosotros, el milagro, físico, es una añadiduría, que Dios, hace, de nuestra vida, dice el espíritu de Dios, buscad, que cosa, buscad primero, el reino de los cielos, lo demás, lo demás, Dios, te lo va, que cosa, te lo va añadiendo, cuantos ricos, han llorado, una enfermedad, cuantos poderosos, no han podido evitar, esas enfermedades, pero cuando tu hermano, que a lo mejor, sin riqueza humana, que tal vez, sin poder humano, estás en esa necesidad, clamas, al que puede rescatar, las almas, y obedeces, aquella invitación, que él te dice, clámame, en el día, de tu angustia, y yo te pregunto, y él te ha respondido, pero si hay algo, eso principal, en nuestra vida, es la palabra, de Dios, la que engendre, nosotros, esa esperanza, que hermanos, esa esperanza, viva, cuesta que cosa, en el reino, en el reino, de los cielos, por consiguiente, la palabra falsa, la palabra de engaño, la palabra de hombre, que es lo que predica, la palabra de hombre, predica, la heredad de la tierra, porque no se basa, en la palabra, del evangelio de Dios, se basa, en sus criterios, en sus pensamientos, en su sabiduría, en la ciencia humana, pero Dios, nos ha demostrado, que lo más sabio, de este mundo, es como lo más, ignorante de Dios, nosotros, tenemos, una sabiduría, que sobrepasa, la sabiduría, del hombre, esta sabiduría, es la que proviene, de Dios, por medio, de la palabra, de su evangelio, santo, por consiguiente, podemos decir, entonces, que hemos sido, unificados, en una sola, que cosa, en una sola, esperanza, entrar algún día, al reino, de los cielos, te acuerdas, aquel hermano, que pareciera, que fuera a morir, que pareciera, que lo hubiera abandonado, la iglesia, solo, sin que nadie, lo defendiera, y allá estaba la gente, apedreando, a nuestro hermano Esteban, y mátelo, y más fuerte, y este hombre, que predica, este evangelio, que es contrario, a nuestros principios, y a nuestras ideas, y pensamientos, y ahí estaban, y ahí estaba, nuestro hermano Esteban, solo, quien hermanos, abogaba por él, quien lo defendía, cuando toda la turba, hermanos, estaba apedreándolo, pero llegó un momento, en que nuestro hermano, volteó hacia el cielo, y hubo alguien, que hermanos, despejó los cielos, y le hizo ver, algo hermoso, le hizo ver, esa hermosa esperanza, que nos ha prometido, y él nos dice, veo que cosa, veo los cielos abiertos, y al hijo del hombre, sentado, y vuelvo, voy a repetirte, es lo que él nos ha prometido, voy a preparar moradas, para que yo, donde yo esté, también, que cosa, así es que, que estaba viendo, el hermano Esteban, sino esa esperanza, ahí donde está, mi señor, allí yo voy a estar, porque él, que cosa, porque él, no lo prometió, por medio, de la palabra, santa, de su evangelio, unidos, unidos en un cuerpo, unidos en un espíritu, unidos en una que, unidos, en una esperanza, pero todavía, el espíritu de Dios, nos marca, más cosas, que hermanos, hacen, esta unidad, perfecta, esta unidad, hermanos, del espíritu, un señor, un que, que tenemos en común, todos nosotros, un solo señor, hermanos, el señor de que, el señor de quien, hermanos, quieres que lo leamos, lea mi hermano, Hebreos, capítulo 1, verso, 1 y 2, en el nombre del señor, habiendo hablado, muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos posteros días, nos ha hablado, por el hijo, a quien constituyó, heredero de todo, y por quien, asimismo, hizo el universo, el cual, yo le pague, a nuestro hermano, que bonito, ya entendimos, que estamos unidos, perfectamente, en un solo cuerpo, iglesia del señor, lo has entendido, que somos, un solo que hermanos, somos, el cuerpo de Cristo, cuando, cuando llegamos, a tener, esa perfección, de ser, el cuerpo de Cristo, cuando, cuando participamos, de aquel, que cosa, de aquel pan, y de aquella copa, que bendecida, por el que Dios, ha autorizado, representa, el cuerpo, y la sangre, del nuevo pacto, de nuestro señor, Jesucristo, un mismo espíritu, así es hermanos, una misma esperanza, te fijas, que hermoso, es vivir, en esta hermosa, unidad perfecta, ahora dice, también tenemos, algo en común, un que, un señor, hebreo, dice, el hermano, acaba de leer, en estos, postreros días, nos ha hablado, por el hijo, a quien, constituyó, heredero, de todo, y por quien, así mismo, hizo, el universo, a ver, por medio, de quien, ahora, nos ha hablado, nuestro Dios, por medio, de su hijo, amado, Jesucristo, y quien es, su hijo, Jesucristo, su hijo, Jesucristo, hermanos, es, al cual, el señor, hizo, heredero, de que hermanos, de parte, de su riqueza, de parte, de su gloria, de parte, de su grandeza, a quien, hizo, heredero, de que hermanos, a quien, hizo, heredero, de todo, y por quien, así mismo, el causante, la razón, por la que hizo, todo este universo, para entregarse, lo que costa hermanos, para entregárselo, a sus hijos, lo analizamos, cuando Dios, manda a su hijo, a la tierra, le dio Dios, hermanos, algo más grande, que un simple regalo, le dio hermanos, una herencia, que, herencia, quiere decir hermanos, un tesoro, herencia, quiere decir, algo, que le pertenecía, a quien hermanos, algo, que le pertenecía, a ese Dios, yo no puedo heredar, algo que no es mío, yo puedo heredar, lo que a mí, que cosa, lo que a mí, me corresponde, de lo que yo, soy dueño, que recibe Dios hermanos, perdón, que recibe, nuestro Señor, Jesucristo, una herencia, cuando decimos, que recibe una herencia, entendemos, que esa herencia, procede, de aquel, que se le estaba dando, y en este caso, quien le dio, esta herencia, quien lo hizo, heredero, fue quien hermanos, fue Dios, que le heredó Dios hermanos, Dios, le heredó, todas las riquezas, de este mundo, si, de veras, por eso, en el cerro, allá, el postrado, adoró a Satanás, para hacerse dueño, de todos los palacios, y de todos los reinos, de este mundo, le heredó, entonces Dios, las riquezas, de este mundo, no hermanos, le heredó Dios, los tesoros, de esta tierra, no hermanos, la herencia, que Dios le dio, no se reduce, a este pequeño mundo, dice la palabra, de Dios, Dios le heredó, que cosa, todo hermanos, y que es todo, eso es algo, esas riquezas humanas, esos tesoros humanos, son algo mínimo, y sin importancia, Dios le regaló, a él, todo el universo, porque así lo dice, la palabra del Señor, por quien así mismo, hizo la tierra, no, no la tierra, hizo todo, que cosa, hizo todo, todo el universo, le regaló entonces, todo el universo, le dio, a todos los seres humanos, que vivimos en esta tierra, así es, pero no se detuvo ahí hermanos, la herencia, que Dios le dio a su hijo, siguió sin límite, aquella herencia, y le dio, también, todo el mundo espiritual, ¿a qué me refiero, a todo el mundo espiritual? Dice en Hebreos, capítulo 1, ahí mismo, versículo 6, ayúdeme por favor, hermano Jesús, Dios le paga a nuestro hermano, así es que, no nada más le, heredó, las cosas materiales, no, la palabra de Dios, nos dice, al cual, lo hizo heredero, ¿de qué cosa? Aún también, del mundo espiritual, de aquellos seres celestiales, que están rindiéndole, y que fueron creados, únicamente, para darle la gloria, la alabanza a Dios, así es hermanos, los ángeles, seres que, tienen solamente, una sola encomienda, adorar, a ese Dios, único, a ese Dios, hermanos, todopoderoso, los cuales, quedaron bien advertidos, en aquel hermanos, ángel, llamado Luzbel, y hermanos, y a todos los ángeles, que se habían aliado a él, que querían aspirar, a aquel lugar, de nuestro Dios, y que nuestro Dios, en castigo, los hace hermanos, que se vayan, a un lugar, el cual él nombra, el infierno, desheredándolos, y quitándoles, esa hermosa gloria, que ellos, que los tenían, y desde aquel momento, si antes, había un reconocimiento, de los ángeles, pues ahora, queda el mayor, reconocimiento, en ellos, no podemos darle, la gloria, a otro ser, que no sea, a nuestro Dios, y aquellos seres espirituales, los cuales, servían de día, y de día, y de noche, a nuestro Dios, alabando, bendiciendo, engrandeciendo, a ese Dios, adorando, a ese Dios, llega una voz, poderosa, a ellos, y en un momento, cuando el Señor dijo, Señor, todo lo que me has mandado, quisiese, todo lo he hecho, no ha faltado, ahora, glorifica a tu Hijo, con aquella gloria, que tenía antes, que el mundo fuese, y cayendo el Señor, en su cuerpo, en su cuerpo humano, sin vida, y expirando, y dando su último aliento, en aquel momento, vio Dios, el triunfo de sus hijos, entonces, voltea con sus ángeles, les dice, también ustedes, adoren a mi Hijo, quien le dio, esa facultad, quien le dio, esa herencia, quien le dio, esa gloria, Dios, su Padre, por eso ahora, todos nosotros, los que creemos, en un solo Dios, obedecemos, la palabra de ese Dios, para que en el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, se doble, toda rodilla, pero también, en el nombre de San Pedro, pero también, en el nombre de San Pablo, pero también, en el nombre, del apóstol, Nason, si hermanos, pero en el otro santo, si, porque ese santo, es muy milagroso, no, solamente, nos arrodillamos, delante de uno, de ese uno, es nuestro Dios, y ante el, nos arrodillamos, y le adoramos, por esencia, porque el nos creó, porque el nos hizo, porque el nos sostiene, porque el nuestro, único benefactor, porque el nuestro, único protector, pero ahora, también adoramos, a su hijo, amado, Jesucristo, por obediencia, porque el así, que cosa, porque el así, lo ha mandado, ay hermano, pero es que, este otro santito, es milagroso, no es cierto, también Satanás, hace milagros, y es lo que quiere, es quitarme la atención, y ponerla en cualquier cosa, en una pintura, en una madera, que aunque se le dé forma, de mujer o de hombre, no deja de ser madera, no deja de ser pintura, no deja de ser metal, no tiene ningún poder, el único que hace milagros, es nuestro Dios, el único poderoso, el único grande, y todo ese poder, él se lo deja, a su hijo, a quien hoy, también nosotros, decimos, a él, sea la gloria, la honra, y la alabanza, por los siglos, de los siglos, amén, así es que, se dio entonces, esa unidad perfecta, de los que en la tierra, adoramos a Cristo, por orden divina, y en los que, adoran a Cristo, en los cielos, por orden de Dios, así es que, ahora podemos decir, tenemos un Señor, si, quien es ese Señor nuestro, Cristo Jesús, quien dio su vida, por quien hermanos, por nosotros, ay, el apóstol Pablo, dio la vida por nosotros, no, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Tomás, el apóstol Matías, el apóstol Aarón, el apóstol Samuel, como hoy, su hermano Nazón, no somos, más que mensajeros, no somos, más que siervos, no somos, más que esclavos, yo no te puedo, permitir, que tú, vengas ante mí, a adorarme, porque sería un traidor, de mi Señor, yo no te puedo enseñar, adora a mi madre, a mi padre, adora a mi hijo, adora, no te puedo enseñar eso, porque sería un traidor, y un engañador, yo, como apóstol de Jesucristo, te vengo a enseñar, solamente adoramos, a uno, al Dios, que está en los cielos, y a su Hijo, amado Jesucristo, quien dio su vida, para traerlo, esta hermosa comunión, con el Dios y Padre, así es que, dice el Espíritu del Señor, también tenemos, tenemos que tener, para esa unidad perfecta, un solo que, un solo Señor, si hermanos, aquel que tenga dos señores, aquel que le sirva a dos señores, la misma escritura nos dice, no puedes que, no puedes servir a dos señores, porque o quedas bien con uno, o quedas bien, con el otro, mi Dios hermanos, es poderoso, mi Señor es grandioso, y su amor, Él lo demostró, porque aún sin conocerme, Él dio su vida, para rescatar mi alma, y Él lo dijo en su oración, no ruego solamente, por estos, sino por aquellos, que han de creer en mí, por la palabra de ellos, te vio hermano de Zacatecas, joven de Zacatecas, hace más de dos mil años, Él ya te estaba viendo, y no le importó, si tú ibas a obedecer, o no ibas a obedecer, si ibas a endurecer tu corazón, como muchos lo han hecho, o si ibas a abrirlo, para hacer su voluntad, Él dio su vida, por eso hoy, la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte, la verdad, proclamamos, solamente hay un Señor, Jesucristo, el que vive, y reina para siempre, el quinto punto, el quinto punto, que su hermano, quiere explicar, conforme el Espíritu de Dios, lo mencionó, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, de vuestra vocación, un Señor, también dice, una que, una fe, hay hombres en el mundo, que predicando, de donde quiera, que donde quiera hermanos, hay salvación, para el hombre, que donde quiera, está Dios, que no importa, que crean, o no crean, que al final, y de todo, de todo hermanos, todos llegarán hermanos, con Dios, no hay nada más, falso y engañoso, que Satanás, quiera meter, en las mentes, de las personas, para alejarlos, de Dios, es que Dios es bueno, y pues Dios es bueno, y pues este, a Él no le importa, en donde estemos, es lo que importa, Él nos quiere, y al último, todos vamos a llegar, con Él, dijo su hermano, doctrina hermanos, de demonios, que queriendo, confundir, en aquella, predicación, engañosa, que se acomoda hermanos, verdad, a las personas, ay que bueno, así es que, comamos y bebamos, que al cabo, de todos modos, todos vamos a llegar, al final con Dios, no, entonces, para qué mandó Dios, a su hijo, para qué lo mandó, a sacrificarlo, para qué murió, de una forma, tan cruel, si al fin y al cabo, todos, íbamos a llegar, delante de Él, por eso dije, doctrina de qué hermanos, doctrina de demonios, el apóstol Pablo, le escribe a su hijo, Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 3, ayúdeme hermano, del versículo 14, en el nombre del Señor, dice el nombre del Señor, esto te escribo, aunque tengo la esperanza, de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes, de conducirte, en la casa de Dios, que es la iglesia, del Dios viviente, columna, y baluarte, de la verdad, Dios le paga, a nuestro hermano, la casa de Dios, que es, qué cosa hermanos, que es, la iglesia, del Dios vivo, columna, y apoyo, de la verdad, no dice, las iglesias, si hermanos, como de muchas, no se trata, de que donde quiera, está la verdad, la fe, es única, por unidad, otra vez, la fe, que cosa dije, la fe, es única, por unidad, hay muchas iglesias, cristianas, hay muchos, que predican a Cristo, hay muchos, que mencionan, somos la iglesia, de Cristo, somos la iglesia, de Dios, y cada quien, tienen sus propios, razonamientos, pero el Señor, nos ha dejado hermanos, una, un testimonio, si hermanos, nuestro Dios, nos ha dejado, una regla, para que a través, de ella, nosotros comparemos, si en lo que, hemos creído, es verdad, o es mentira, yo por eso hermanos, verdad, hoy quiero yo, traerles, esta verdad, para que no os dejéis, engañar, y que de todo, pidáis razón, oiga, y eso está, en las sagradas escrituras, porque, si está en las sagradas escrituras, ese libro, que nos sirve de regla, entonces, lo voy a aceptar, si son criterios personales, si son criterios, de ustedes, o de algún hombre, es que este hombre, fue muy sabio, esto lo escribió, en el siglo X, y eso lo hará, era un hombre, muy, con mucho conocimiento humano, no señor, a mí no me venga, a deslumbrar, con los conocimientos humanos, porque el hombre, más sabio del mundo, no es ni siquiera, lo más ignorante, de nuestro Dios, semejante a David, nosotros vemos, a lo más sabio del mundo, como aquel gigante, y como vio David, aquel gigante, cuando lo comparó, con su Dios, lo vio pequeño, lo vio insignificante, lo vio débil, y con aquella seguridad, le dice David, hoy, Dios te va a entregar, en mis manos, hermanos, no te ha pasado, lo mismo a ti, con cuantos sabios, con cuantos profesionistas, con cuantos hombres, poderosos, o ricos, has hablado, de la palabra de Dios, y que ha sucedido, tu hermano, que vives en humildad, tu hermana, que a lo mejor, apenas, sabes leer, y escribir, conforme a la doctrina, de Cristo, te han avergonzado, en ninguna manera, al contrario, ellos nos quieren presumir, y es que este libro, lo escribió, fulanito de tal, y este lo escribió, y desde tal siglo, a mí no me venga, a hablar de hombres, yo le vengo a hablar, de un solo ser, ese ser, es un Dios, todopoderoso, su sabiduría, aquí está, en este libro, de testimonio, que para nosotros, se convierte, en una regla, si aquí usted me comprueba, que lo que usted predica, aquí está escrito, yo le creo, si no, no me venga a mí, a deslumbrar, que este hombre, que aquel profesionista, que aquel este, a mí no me interesa, la sabiduría del hombre, esa sabiduría, está a mi propio alcance, si yo tengo, los medios económicos, si yo tengo, las oportunidades, este materiales, que tiene la gente, que tiene, un poquito de dinero, yo también podría aspirar, a ser sabio, como esos hombres, pero Dios me permitió, vivir, en una situación, de pobreza, de humildad, pero yo le doy, la gloria a Dios, porque eso me permite, abrir mi corazón, porque el evangelio, de Cristo, es predicado, verdad, principalmente, entre los pobres, entonces, dice, el espíritu, de Dios, también tenemos, que tener, una característica, que nos permite, esa unidad, espiritual, una misma, una misma fe, así es que, cuando el apóstol Pablo, menciona, que la casa de Dios, es la iglesia, del Dios vivo, columna, y apoyo, de la verdad, no dice, son las iglesias, cristianas, la casa de Dios, que son los creyentes, de Dios, o los creyentes, de Cristo, establece hermanos, y menciona, la iglesia, que Cristo, fundó, porque como decía, aquel hermano salmista, 80 son las que cosa, las doncellas, las concubinas, sin número, pero no se equivoquen, hay solamente una, que vino a establecer Dios, que vino a establecer, Jesucristo, Él estableció las reglas, Él estableció las formas, Él estableció hermanos, este, su doctrina, su enseñanza, no a la voluntad, que yo quiera, no como yo lo interprete, no como yo quiera, Él ya lo estableció, aquí está su testimonio, y nadie, puede venir a desbaratar, lo que Cristo, ha formado, por eso la iglesia, del Señor, sigue marchando adelante, porque ninguno, ha contestado, esta hermosa, doctrina santa, que por revelación, la iglesia, del Dios vivo, la tiene, y estas escrituras, dan testimonio, de que lo que predicamos, es verdad, difundamos la verdad, que no es nuestra iglesia, del Señor, pertenece a Dios, porque Él hizo la verdad, y la ha depositado, en su iglesia, a través de la elección, se trata de una verdad, que es única, perfecta, y sin defecto, porque todo lo que Dios hace, lo hace, perfecto hermanos, lo que los hombres crean, y forman, siempre es defectuoso, impreciso, falso, así es que, no existen dos verdades, así tampoco hermanos, tampoco existen, dos dioses, o tres dioses, la verdad, del Evangelio, de Jesucristo, la verdad, que es el conjunto, de leyes divinas, que gobierna, la vida de los seres, en el cielo, se le ha dado, a su iglesia, por amor, a la humanidad, entonces, la fe, viene a ser, que cosa hermanos, viene a ser una, conforme, que cosa hermanos, conforme, la palabra de Dios, nos lo ha mostrado, sexto punto, porque el tiempo, se nos está yendo hermanos, una fe, un que, y un bautismo, fíjate, todo lo que une, y todo lo que crea, y hace, esa unidad, perfecta, de nuestro Dios, si hermanos, el bautismo, de la iglesia, del Señor, es único, no hay dos iguales, muchos de ustedes, ya habían sido, inclusive, hermanos, bautizados, o enseñados, en el bautismo, que anteriormente, habían recibido, alguno de ustedes, se ha de acordar hermanos, y dirá, si hermano, a mí bautizaron, en tal iglesia, o en tal congregación, y yo hermanos, te hago una pregunta, solamente comparando, para hacer hermanos, un énfasis, en la verdad, de nuestro Dios, y como a qué edad, se bautizaría, nuestro Señor Jesucristo, conforme las escrituras, nos recuerdan hermanos, nuestro Señor, Jesucristo, se bautizó, alrededor de los 30 años, siendo un hombre, maduro, siendo un hombre, consciente, responsable, de sus propios, actos, con la libertad, la fuerza, la inteligencia, de poder decidir, porque la primer regla, para aceptar a Cristo, es esta, el que creyere, ¿cómo voy a creer yo, si todavía no tengo conciencia, si no tengo todavía razón, puedo yo creer, o aceptar algo, no, pero mis padres, me bautizaron, no, es que no son tus padres, los que tienen que creer, para que tú alcances, la salvación, la regla de Cristo, es clara, y nos dice, el que creyere, y fuere bautizado, no al que llevaran, a bautizar, porque un niño pequeño, tiene conciencia, tiene razón propia, puede decidir, me voy hasta allá hermanos, ya que, ya que el bautismo, es para el perdón, de pecados, un niño de días, tiene pecados, hermanos, es un ser, que todavía, vive 100% en inocencia, todavía depende, al 100% de su madre, que lo tiene que cargar, le tiene que dar de comer, le tiene que hermanos, este limpiar, haciarlo, en su cuerpo, como va a decidir, seguir a Cristo, si aún es pequeño, entonces viene verdad, la palabra, falsa, de error, y de engaño, pero usted padre, usted puede decidir, por él, puede decidir, en un humano, pero en las cosas de Dios, hay una regla, aquí no es el padre, por el hijo, ni el hijo, por el padre, dice la palabra, del Señor, el alma que pecare, el alma que se, aleje de Dios, el alma que no, quiera servir a Dios, esa alma, va a perecer, esa alma, va a morir, pero el que quiera, seguir, dijo el Señor, en pos de mí, en un libre, que cosa, en un libre, albedrío, no el que me, me impusieron, que tristeza, hermanos, yo siento, por aquella gente, que dice, discúlpeme, pero es que yo, aquí nací, y aquí me muero, esta es la heredad, que me dejaron, mis padres, Dios es malo, Dios, les está negando, a ellos, la salvación, quienes, las están negando, ellos mismos, cuántos, voltearon con el Señor, y con el Señor, empezó a predicar, su evangelio, mientras hacía milagros, si verdad, la gente corría, iba atrás del Señor, y se le juntaban miles, allá en el sermón del monte, cuánta gente había, porque veían, que hacía el milagro, porque veían, que había manifestaciones, que hacía maravillas, levantaba al enfermo, limpiaba al leproso, resucitaba al muerto, convertía, una canasta, de pocos panes, y pescados, en multitud, para darle de comer, a miles de personas, pero cuando realmente, empezó a predicar, su evangelio, su evangelio, que tiene reglas, que tiene formas, que tiene, realmente, el deseo de Dios, para que el hombre, viva, conforme, a la voluntad de Dios, no conforme, a nuestra voluntad, dice la escritura, que todos se le fueron, aún muchos, de los discípulos, que andaban con él, se fueron, que tristeza, que dolor, que frustración, del Señor, cuando se dio cuenta, que solamente, por la magia, por el milagro, por la maravilla, seguían al Señor, por esto me seguís, porque, vieron que hice, esta maravilla, me siguen a mí, como si fuera, un cirquero, a ver que magia, a ver que milagro, voy a hacer, no me seguís, realmente, por la palabra, que a vida eterna, los va a llevar, porque, porque es la palabra, de Dios, es la palabra, del evangelio, la que nos, que cosa, la que nos une, a Dios, no lo acabamos, de mencionar, hace un momento, es la palabra, de quien hermanos, la palabra, del evangelio, que a través, de ella, o sea, cumpliendo, esa palabra, nos mantenemos, que cosa, unidos, haciendo, lo que queramos, haciendo, lo que sintamos, llego hermanos, Cornelio, y hermanos, y Cornelio, era un hombre bueno, era un hombre, que hacía, pues este, obras buenas, justo, temeroso de Dios, hace oración, él y toda su casa, todos los días, ahí en su casa, y a él, llegó el ángel, y le dijo, Cornelio, tus oraciones, tus súplicas, tus ruegos, tu buena voluntad, tus buenas obras, han llegado, para memoria, de Dios, ahora Dios, te quiere favorecer, ahora Dios, te quiere dar, también su salvación, y que dijo Cornelio, no, 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 a mí déjame, yo soy bueno, yo no robo, al contrario, yo ayudo al prójimo, yo este, no soy este borracho, yo este, hago oraciones, todas las días, en mi casa, no necesito que me digas, yo ya sé qué hacer, que dice el hombre necio, yo ya sé, a mí déjenme, yo sabré, cómo sirvo a Dios, pero Cornelio, realmente, hermanos, buscaba a Dios, qué debo de hacer, cuando el ángel le dijo, verdad, Cornelio, todo lo que has hecho, pero no es suficiente, aquí hay un varón, llamado Pedro, él te dirá, lo necesario, que tienes que hacer, a ver, Pedro, no hacía cosas buenas, no tenía obras buenas, hermanos, las obras, que hacía Pedro, eran, eran las necesarias, para alcanzar su salvación, porque hermanos, porque las obras buenas, que hacía Pedro, las hacía según, su qué cosa, su forma de pensar, según su forma de entender, y que tenía Pedro, para alcanzar, la salvación de Dios, hacerlo conforme Dios, lo había establecido, por eso, cuando el ángel le dice, aquí hay un varón, cuyo nombre es Pedro, hazlo llamar, él te dirá, lo que tienes que hacer, Cornelio, inmediatamente, manda a sus siervos, vayan a traerlo, y cuando entra el apóstol Pedro, hermanos, corre Cornelio, y cae de rodillas, queriéndolo adorar, pero el siervo de Dios, Pedro, fiel a su Señor, también lo toma, y lo levante, le dice, Cornelio, levántate, yo soy un hombre, como tú, soy el que Cristo envió, pero soy como tú, la adoración, le corresponde, únicamente, a Dios, y a Jesucristo, que bonito, verdad hermanos, y empieza el apóstol Pedro, a darle testimonio, y entonces, el hermano Cornelio, se une a Cristo, a través de qué cosa, de la palabra del Evangelio, y esa palabra del Evangelio, hermanos, crea en él, la fe, y esa fe, lo lleva, a tener que cosa, hermanos, un hermanos bautismo, así es que hermanos, dijimos nosotros, después hermanos, de esa fe, hermanos, viene la obediencia, porque la fe, nos ayuda, también a obedecer, entonces volvemos, a lo que estaba diciendo, su hermano, al principio, después de que tengo, esa unidad, después de que ya hubo, en mi corazón, ya estoy unido, en un cuerpo, en un espíritu, en una misma esperanza, ya que tengo, el mismo Señor, ya que tengo, esa misma fe, ahora es necesario, tener, un mismo bautismo, el bautismo, que el Señor, hermanos, me ordena, el bautismo, que el Señor, nos dijo, ir y predicar, por todo el mundo, todo el que, fuera bautizado, en mi nombre, será salvo, en su que hermanos, en su nombre, así es que, vuelvo a recalcarte, dirá algún hermano, yo ya fui bautizado hermano, a mi desde que era bebé, me bautizaron, tú eras consciente de eso, tú tuviste, la tu propia decisión, de decir, si quiero bautizarme, porque para poder bautizarte, tú eres el que tienes, que tener la decisión, no tus padres, cada quien es, es responsable, de su propia salvación, no hermano, yo no me acuerdo, yo no era consciente, entonces, es bautismo, de hombres, ese bautismo, no sirve, te sumergieron, en agua, como nuestro Señor, Jesucristo, no hermano, solamente agarraron, una jicarita, y me rociaron, la cabeza, así no es el bautismo, que Cristo estableció, así no es el bautismo, que Cristo tuvo, él bajó, a las aguas, bautismales, y en aquel río del Jordán, lo tomó Juan, hermanos, y lo sumergió, completamente, porque bautismo, hermanos, funge una función, que así como, ese sumergido, al agua, representa, que aquel viejo hombre, queda, que cosa, sepultado, y en el momento, que el hermano, sale de las aguas, simboliza, que nace, un nuevo hombre, es un acto, simbólico, que Cristo establece, en su iglesia, y por medio de él, viene el perdón, de pecados, no pues nada más, me, 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 me rociaron la cabeza, nada más se te perdonaron, los pecados, de un pedacito hermanos, no hermanos, ese bautismo, es de hombres, ese bautismo, no fue real, ese bautismo, no es el que nuestro Señor, Jesucristo, estableció, oye hermano, oye hermana, y que nombre, se pronunció, en tu bautismo, porque sabes, que para que sea bautizado, en el bautismo, genuino, que Cristo estableció, se tiene que mencionar, un hombre, el nombre, que Dios nos dio, a nosotros, para vida eterna, para nuestra salvación, tú conoces, ese nombre, cuál nombre es hermanos, cuál es el nombre, del Padre, que dio para salvación, cuál es el nombre, que le dio al Hijo, en cuál nombre, está el Espíritu de Dios, en un ser, que Dios llamó, Jesucristo, su Hijo amado, no hermano, a mí me invocaron, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dónde está el nombre, porque es requisito, de Cristo, que se tiene que mencionar, el nombre, por eso, la misma palabra, lo dice, en el nombre, del Padre, no dice, que uses, la palabra Padre, Padre no es nombre, si hermanos, así es que, hay un nombre, que el Padre, dio para salvación, en el nombre, del Hijo, conocemos, cuál es ese nombre, que Dios le dio al Hijo, hermanos, como herencia, en el nombre, del Espíritu Santo, sabemos, en quién, está el Espíritu Santo, depositado, así es que, si en ti, pronunciaron, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ese bautismo, no tuvo valor, porque para perdón, de pecados, se tiene que mencionar, si, como los apóstoles, lo enseñaron, en el tiempo primitivo, Hechos capítulo 2, versículo 38, ayúdeme, Pedro, les dijo, arrepentíos, y bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre, de Jesucristo, para perdón, de los pecados, y recibiréis, el don, del Espíritu Santo, Dios le paga, a nuestro hermano, fíjate que bonito, enseñanza, del apóstol Pedro, uno de los siervos, que el ángel, de Dios, en aquella época, decía, oiganlo, Él les dirá, lo que tienen, que hacer, creemos, en aquella palabra, hoy esa palabra, para nosotros, es de enseñanza, hoy esa palabra, para nosotros, nos da la veracidad, de lo que nosotros, hacemos, y porque ustedes dirán, hermano Nazón, y porque usted nos bautiza, en el nombre de Jesucristo, porque al igual, que el apóstol Pedro, quien lo mandó a él, me mandó a mí, tengo que seguir, la misma regla, tengo que seguir, la misma doctrina, tengo que seguir, la misma enseñanza, que Cristo le dio, a Pablo, que Cristo le dio, a Pedro, que Cristo le dio, a Juan, que Cristo le dio, a Aarón, que Cristo le dio, a Samuel, es la misma doctrina, que Cristo a mí, me ha revelado, no ha cambiado, el cielo y la tierra, pasan, pero la palabra, de Dios, hasta el día de hoy, permanece, a través, de su santa iglesia, entonces, fíjate que hermosa, la enseñanza, y Pedro les dijo, arrepentíos, primer que, primer requisito, el arrepentimiento, un bebé, se puede arrepentir, de que se va a arrepentir, hermanos, ni siquiera, tiene que cosa, razón, arrepentíos, segundo paso, y bautícese, cada uno, de vosotros, no dice, y que tus padres, te lleven a bautizar, la decisión, tiene que ser, personal, si, somos nosotros, los que debemos, de tener, ese libre albedrío, porque Dios, no impone, su doctrina, Dios la da a conocer, es el hombre, quien oyéndola, dice, yo quiero, seguir a Cristo, o como aquel rico, verdad, que el Señor, le dijo, vende lo que tienes, repártelo a los pobres, y sígueme, conmigo tendrás, tesoros en el cielo, y que hizo aquel joven, preguntó a la iglesia, era un joven malo, era un joven, dedicado a las cosas, malas y perversas, no, era un joven, que hacía la voluntad, de Dios, conforme, a la ley de Moisés, pero había algo, muy grande, en su corazón, que no guardaba, el primer y grande, mandamiento, porque su corazón, estaba puesto, en sus riquezas, era malo ser rico, no, era malo tener bienes, no, era malo, que su corazón, estuviera que cosa, porque violaba, el primer y gran, mandamiento de Dios, tú conoces, cuál es el primer, y gran mandamiento de Dios, cuál es el primer, y gran mandamiento de Dios, a ver, díganlo otra vez, amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y sobre todas, y sobre todas las cosas, aquel joven, en su vida, era limpio, pero su corazón, estaba puesto, en donde, porque la, los ricos, no están prohibidos, de la vida eterna, hubo otro rico hermanos, que se subió a un árbol, recuerdas, como se llamaba, saqueo, y subido allá, en aquel árbol, para ver al Señor, el Señor voltea, y lo ve y le dice, saqueo, desciende, porque hoy, ha llegado la salvación, a tu casa, aquel hombre, no ocupó, que el Señor, le dijera, vende tus propiedades, no, aquel hombre, inmediatamente, lleno de aquella alegría, por la bendición, que le había tocado, Señor, la mitad de mis bienes, les doy a los pobres, y si a alguien, le he defraudado, yo se lo devuelvo, cuatro tantos, que habían en él hermanos, un desprendimiento, era un hombre muy rico, no dice, que dio toda su riqueza, pero no tenía, su corazón, puesto en ella, al grado, que se desprende, de parte, de esa riqueza, porque tuvo, por mayor valor, la salvación, que el Señor, le estaba ofreciendo, así es que, con esto lo digo, que los ricos, no entran al reino, de los cielos, porque inclusive, hay pobres, que tampoco van a entrar, porque endurecen, su corazón, yo aquí nací, y aquí me muero, no hay oportunidad, de que Dios, entre a mi corazón, esto me lo darán, mis padres, pero Señor, yo le vengo, a ofrecer algo mejor, que lo que sus padres, le dieron, a mi mis padres, aquí me infundieron, y aquí me quedo, pues también, hay una condena, para ellos, el que ama, padre o madre, más que a mi, no es digno, de mi, nosotros, sobre todas las cosas, amamos, a nuestro Señor, Jesucristo, quiere decir, que la iglesia, se predica, que no ames, a tu padre, que no ames, a tu madre, que no ames, a tus hijos, que no prosperes, que no te enriquezcas, materialmente, al contrario, se nos enseña, la superación, se nos enseña, la unidad, material, y familiar, pero sobre todas, esas cosas, primero está, nuestro Señor, Jesucristo, si me doy a entender, hermanos, así es que, volvemos a lo mismo, que nombre, se pronunció, pues el mío, nada me dijeron, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, aún ellos, sin entender, están diciendo, que hay un hombre, un hombre de bendición, un hombre, que cosa, para salvación, pero no lo conocen, y tan no lo conocen, que viendo, no pueden, que cosa, no pueden verlo, pero el apóstol Pablo, nos lo enseña, Pedro, perdón, de una forma tan hermosa, arrepentíos, y bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre, de Jesucristo, porque Jesucristo, es nuestro Señor, porque en Él, la salvación, no la dio Dios, si, pero Dios le heredó, todo, a su Hijo, amado Jesucristo, y para qué, es ese bautismo, en el nombre, de Jesucristo, para el perdón, de los pecados, y entonces, recibiréis, el don, del Espíritu Santo, tú fuiste bautizado, en esta iglesia, hermano, hermana, joven, señorita, a ti te bautizaron, hubo un hombre, que dijo, por la autoridad, que he recibido, de un apóstol, de Jesucristo, yo te bautizo, en el nombre, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, así se te bautizó, a ti hermanos, en primer lugar, quien influyó, en ti, para que te bautizaras, tú tomaste, la decisión, fue tu decisión, tu propio, libre medrío, decidió bautizarte, en la iglesia, del Señor, y cuando oíste, ese hermoso nombre, te gozaste, todavía lo recuerdas, y todavía está presente, en tu vida, en tu corazón, en tu mente, ese hermoso nombre, cuando fue pronunciado, hoy te bautizo, en el nombre glorioso, de mi Señor, Jesucristo, Él, te bautizará, con su Santo Espíritu, y en fuego, porque así, es el bautismo, que Cristo, que Cristo estableció, en su iglesia, no en las iglesias, por eso, cada quien bautiza, como quiere, pero en su iglesia, seguimos lo que Él, estableció, y por último, en séptimo lugar, después hermanos, de tener un mismo bautismo, después de tener, una misma fe, después de tener, un mismo Señor, una misma esperanza, un mismo Espíritu, y ser un solo cuerpo, por último, dice el Espíritu de Dios, y un solo Dios, y Padre, de todos, que tiene la iglesia, del Dios vivo hermanos, un solo Dios, nuestro Padre, el que reina, y vive en los cielos, al que ojo humano, no puede ver, pero que viene a morar, en nuestros corazones, porque tú lo has sentido, cuando el Espíritu de Dios, vino a ti, después de que fuiste bautizado, o no vino a ti, el Espíritu de Dios, no viene a morar, en ti hermanos, bendito sea su nombre, nosotros, no creemos, en que haya, tres dioses, para nosotros, solamente existe, un solo Dios, que desde el principio, se establece, y lo menciona, hermanos Moisés, al pueblo de Israel, para que le quede, bien claro, Deuteronomio 6, 4, Sí hermano, Gracias.